Aparatos funcionales para María Delfina, José Falvarado. ¡Un fuerte aplauso! ¡Saldamos! ¡Gracias por recibir! ¡Y el alumno Carlos Francisco Armilla Aguirre! ¡Ellos reciben uniformes y útiles escolares! ¡Un fuerte aplauso para ellos! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a entregar también útiles escolares para Ángel Velasco, para Juanita Guzmán, con mucho cariño! ¡Saludamos a Alfredo Cantú Faustino, presidente municipal de Tlacuapa! Dionisio Merced Pichardo García, presidente municipal de Tlacuapa. ¡Asimismo, los tres pozos profundos que se perforaron serán debidamente equipados! ¡Vamos a darse, Héctor, su silla de ruedas para luz! ¡Y estas despensas vienen en dos partes! ¡Un total de 10 mil 832 despensas con una inversión! ¡Un tía de ruedas para el país! ¡Un tía de ruedas para el país! ¡Sí, sí! ¡Un tía de ruedas para el país! ¡Un tía de ruedas para el país! ¡Un tía de ruedas para el país! Es otro de los matrimonios. A ver cómo vamos a decir. ¡Beso! También nos acompaña el secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, maestro Rajas.